Una pregunta que me hacen con frecuencia es ¿qué ocurre con mi dinero en una cuenta de MPI si fallezco antes de jubilarme? Lo que ocurre es muy sencillo de explicar. Sus herederos, quien usted haya designado, recibirían el valor en efectivo de su cuenta además del beneficio de muerte, ambas cantidades completamente libres de impuestos. ¿Qué es el valor en efectivo? Pues todas las cantidades que usted haya aportado hasta ese momento, menos los gastos de la cuenta, más las ganancias acumuladas. ¿Y qué es el beneficio de muerte? La cantidad de seguro que usted ha contratado al iniciar su cuenta MPI. Veámoslo en la práctica con tres ejemplos en el caso de un varón que abre su cuenta MPI a los 30 años de edad aportando 500 dólares al mes. Si falleciera a los 35 años, es decir, 5 años después, sus herederos recibirían el valor en efectivo acumulado en su cuenta, aproximadamente 39.000 dólares, más el beneficio de muerte contratado, en este caso, 258.000 dólares. O sea, un total de 297.000 dólares libres de impuestos. Su aportación total habrían sido 30.000 dólares. Si el fallecimiento se produce a los 40 años, las cifras serían valor en efectivo 95.000 dólares, aproximadamente, unidos a los 258.000 del beneficio de muerte, un total de 353.000 dólares libres de impuestos. Sus aportaciones totales habrían sido de 60.000 dólares. Finalmente, si el fallecimiento se produce a los 50 años de edad, 20 años después de abrir su cuenta MPI, las cantidades serían valor en efectivo 342.000 dólares, aproximadamente, que unidos al beneficio de muerte, como hemos dicho, 258.000 dólares, sumarían un total de 600.000 dólares, que es la cantidad libre de impuestos que recibirían sus herederos. El total de aportaciones en esos 20 años habría sido de 120.000 dólares. Desde la bellísima playa de Tavira, en Portugal, soy José de Vega, interés compuesto para todos.